A ver, Salgado Peña va a ser nuestro próximo presidente de esta popa. Mi compromiso, mi reto es trabajar como presidente municipal para combatir de frente esa marginación. Hacer un gobierno eficiente, un gobierno abierto, un gobierno donde haya participación y la voz de ustedes, de la gente, de las familias acopanas, sea escuchada.